Está pesado Y el tiro musical que quieren escuchar todas sus admiradoras No podemos continuar pesado Perdóname porque yo voy a dejarte Porque voy a retirarme Tú mereces algo más Discúlpame, no debí de ilusionarte Lo mejor era alejarme Pues no llego a amarte más Entiéndeme, eso no fue una mentira Ni tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes de entendernos Que no puede continuar Te suplico, me perdone Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos coraje Pero tú ya no sabías 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 Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará vacía Lo lamento Lo lamento Ya no podemos continuar Entiéndeme, es como fue una mentira Y tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes de entenderlo Que no puede continuar Te suplico, me perdone Por el mal que te hago yo Por el mal que te hago yo Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos coraje Pero tú ya no sabías Desde alguien existía Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará vacía Mi alma quedará vacía Ya no podemos continuar Aún estaba contigo Y aprendíamos a vivir Y aprendíamos a vivir